A los más jóvenes de nuestros vecinos les será difícil imaginar lo que era Alcovendas hace 40 años. Una ciudad que crecía de forma indiscriminada, donde hablar de equipamientos culturales, deportivos o sociales era una utopía. Aquel pueblo tenía todavía calles sin asfaltar y contaba con escasos recursos públicos. Hemos pasado de los poco más de 50.000 habitantes a los más de 115.000 vecinos de hoy en día. El Ayuntamiento ha sido motor de cambio para superar atrasos atávicos desarrollando una cultura de lo público y universalizando los servicios sociales concebidos como nuevos derechos. Ha cumplido con su papel vertebrador de respeto a la pluralidad de cohesión y de integración de todos los perfiles ciudadanos. El paso de pueblo a ciudad se había dado. El proyecto de ciudad estaba diseñado en los albores del nuevo siglo. La transformación de Alcovendas era una realidad. La transformación de Alcovendas Algunos de los que comenzaron aquel recorrido no pudieron comprobar que sí había valido la pena el esfuerzo, que sus sueños compartidos se habían hecho realidad y que dejaron a su municipio en el inicio de una nueva transformación que aquella ciudad dormitorio de los años 60 del siglo pasado es hoy una ciudad referente. En 2007 el Partido Popular ganó las elecciones. Ignacio García de Vinuesa fue elegido nuevo alcalde, tarea que desempeñará hasta mayo de 2019. Fuimos pioneros en la administración inteligente y la gestión pública es premiada por su excelencia. Alcobendas se sobrepuso la crisis económica mejor que otras ciudades del entorno. Es nombrada gran ciudad, se hacen nuevos equipamientos como el Espacio Miguel de Libes o el Centro de Arte. Se crea la Oficina de Promoción Internacional y Atracción de Inversiones y se impulsa el desarrollo inteligente con las nuevas tecnologías. Alcobendas es considerado el nuevo gigante empresarial con 15.000 compañías y 500 multinacionales. En mayo de 2019 el Partido Socialista y Ciudadanos acuerdan un gobierno de coalición. Ahora es época para enfrentarse a nuevos retos, llega el momento de abordar la revolución digital sin dejar de lado lo más importante, las personas.